Ahora vámonos con Patti Chapoy ventaneando y anexos, ¿no? Porque Olivia Collins le exige disculpa pública. A ver, para los que no se acuerdan, porque somos de memoria muy corta en este país y fuera de este país también, Olivia Collins se peleó con una conductora de ventaneando, que no era Patti Chapoy. Sí. Mónica Castañeda. A las afueras de la casa de Maribel Guardia, cuando fue la muerte de este Julián Figueroa, el hijo de Maribel. Llegó Olivia, que era una gran amiga de Maribel, y Sarmoza Farrancho, y hasta patadas hubo. ¿Sí te acuerdas? Sí, cómo no, cómo olvidarlo. De parte de la conductora de ventaneando. Que ellos dicen que no hubo patadas, pero Olivia dice que sí. Y la imagen, la imagen como es de arriba, sí tenemos la duda, ¿no? Como que la toma es de arriba. Sí, o sea, no se ve la patada en sí, pero sí se ve como el movimiento de la pierna raro, ¿no? Exactamente. Pues este fin de semana la actriz fue cuestionada sobre este tema y dijo, La reportera hizo su nota a pesar del dolor y de las circunstancias. Quiso hacer sus cinco minutos de fama a base del dolor de molestar a mi hija y meterse con ella. Yo entiendo que todos tienen un trabajo y una misión que cumplir. Una nota. Pero hay un límite en el respeto. Yo no quiero hablar porque en esas circunstancias no te puedes expresar. Yo no quise hablar. Se metió con mi hija y me quedé callada por respeto a mi amiga. Eso no le da derecho a nadie de ustedes de meterse con nuestra familia y con nuestros hijos. Esta señora pateó a mi hija y eso no lo dicen. Sí, cómo no. Siempre dijimos aquí, siempre manejamos. Yo creo que se refiere a Ventaneando, ¿no? Ajá, porque en los demás medios. Porque en Ventaneando no lo dicen. Lo dijimos todos, ¿no? Que había la posibilidad de que sí la había pateado. Y eso no lo dicen. Se puso en el carro antes. Se puso a decir que no se iba a mover de ahí. Y se puso un poco mala señora. Yo creo que está un poco trastornada. Ándale, ya está. Resultó trastornada la castañeda. Luego dejó claro que no quiere ningún tipo de reconciliación con la comunicadora y hasta le exigió disculpas públicas. No me interesa limar ninguna aspereza. Discúlpame, pero como ustedes trabajan, yo también he trabajado toda mi vida para llegar a donde estoy. Si esa señora no está dentro de mi contexto, no tengo por qué disculparme de nada. Al contrario, que ella le pida una disculpa primero a mi hija y después a mí. Pero es primero a mi hija y ella se portó mal con mi hija, no conmigo. Yo creo que si esto fuera de forma civilizada, las dos tendrían que disculparse. Exacto. Porque la hija de Olivia, y eso omite Olivia Collins, la hija de Olivia jaloneó a Mónica y le hizo señales obscenas. Yo creo que fue un pleito parejo. Sí. Sí, las dos se dieron. Las dos se dieron y con todo. Porque fue físico y verbal. Por un lado, la hija jaloneó a Mónica y entonces ella la pateó. Por un lado, ella la insultó también con las señas. Ahora se entiende, pues cada quien va a tener su verdad y su versión, ¿no? Siempre hay dos versiones. Lo que sí me, ya cuando oyes a Olivia dices, ah, bueno, pues es que explica cómo ese día pues iba muy dolida. Obvio. Porque explica que Julián, Julián Figueroa era como su hijo, porque pues aparte que es muy amiga de Maribel Guardia, él y su hija nacieron el mismo año y con un día de diferencia. Ah, lo vio crecer. Uno es del primero de mayo y el otro es del dos de mayo. O sea, lo vio crecer. Lo vio crecer y entonces lo veía como su hijo, llegó dolida y pasa esto, no quería hablar. Aparte era una tragedia espantosa. No, pues es que no. Era una tragedia que nadie esperaba. Era una, era esas muertes que te dejan sin aire. Y lógicas, ¿no? Estaba un día cantando, componiendo, etcétera, y el otro día estaba muerto. Exacto. Sí, entonces yo entiendo esa parte y empatizamos con ese dolor de Olivia Colis, pero sí considero que los, que las, las dos partes de la historia se pusieron muy mal, perdieron la razón, perdieron los estribos, ¿no? Más que disculpas, yo creo que ahí debería haber una reconciliación entre las dos, ¿no? Ahora, lo que también luego la Chapoy aprovechó para darle también sus golpes a Olivia Colis. Deja tú la Chapoy, bisoño, se le fue a la yugular que nunca figura. Que ya nada tenía que ver. Que siempre está buscando entrevistas y cuando tiene sus cinco minutos, ya sabes, bisoño. Que siempre Maribel le consigue trabajo. Se deslenguó contra, pues contra una mujer que también tenía un duelo, ¿no? Exacto, porque al final, pues todo el núcleo que rodeaba a Julián sufrió un duelo. Y se nota que. Y ella era parte de ese núcleo. Se nota que las amigas de Maribel son amigas. Sí, sí, sí. Pues también, por ejemplo, José Eduardo, como hijo de Victoria Rufo y amiga de Maribel, era íntimo de Julián. O sea, tuvieron también una amistad por mucho tiempo. A lo mejor se veían más o menos ahora recientemente, pero eran muy amigos. O sea, porque muchas de las veces los hijos de las mamás, ¿no? De estos grupos de amigas, pues se vuelven muy cercanos. Claro, van a las mismas piñatas cuando están niños. Ajá. Las amistades más sinceras son las de la niñez. Y a veces hasta las escuelas comparten. Ay, mana, ¿dónde lo metiste? Ay, pues yo ahí también lo voy a meter para que cuando no puedo ir, tú vas por él. La ronda, ¿no? Que, ay, esta semana te toca a ti, mana, tú vas por los plebes. Ay, la siguiente me toca a mí y así es. Entonces, entendamos el duelo y ahí, si se van a disculpar, que se disculpen todos. Porque todos se hicieron mal, todos. Ventaneando le conviene seguir haciendo nota. Pero aparte, ventaneando, la única vez que medio se disculparon fue con Yuridia. Y digo medio porque realmente no fue una disculpa. No, porque las obligaron aparte. Ajá, porque fue una cuestión del gobierno. Fue una dependencia del gobierno que les dijo, discúlpense majaderos hediondos. Y se notó que les costó disculparse, entre comillas. Y mucho. Oye, cerramos la encuesta. La encuesta quedó exactamente igual. Alex, ¿estás de acuerdo con el triunfo de Wendy en la casa de los famosos? 3,500 votos, 3,600. El 89% dice, sí, estoy de acuerdo. El 11% no está de acuerdo y algo van a hacer. La beba ganó. La beba ganó. Véale, véale. Vámonos a la segunda transmisión. Que vamos a hablar de lo de MasterChef. Que también hay reclamos. Bueno, hay mucho escándalo también en la segunda hora. Regresamos en Alejandro Zúñiga Telenovelas en dos minutos. Volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.